Con información internacional, el gobierno argentino anunció este viernes que permitirá a particulares adquirir divisas extranjeras para tenencia y ahorro, días después de una devaluación del peso frente al dólar. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, explicó que la compra de dólares se autorizará de acuerdo al flujo de ingresos declarados y que además se decidió disminuir el anticipo del impuesto de las ganancias al 25% para el comprador. Esta medida fue adoptada por el gobierno tras constatar que el precio del dólar alcanzó un nivel aceptable para los objetivos de la política económica. El Papa Francisco recibió esta mañana al presidente de Francia, François Hollande, en el Vaticano. El encuentro ocurrió en momentos de tensión entre la administración de Hollande y los conservadores católicos franceses. Que lo critican por apoyar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Anoche, una bomba casera explotó cerca de una iglesia francesa en Roma, horas antes de la visita a presidencia. En Estados Unidos, al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas en un accidente múltiple entre 30 vehículos en el estado de Indiana. El siniestro se produjo en una autopista interestatal que estaba cubierta de hielo y nieve por la ola de frío polar que afecta a más de 190 millones de estadounidenses. En Suiza, la delegación del gobierno sirio que participa en la conferencia de paz en Ginebra afirmó que la oposición no está preparada para negociar al no acudir esta mañana a una reunión conmutada por el mediador internacional Ladar Brahimi. En una asesoría del régimen sirio calificó a los grupos opositores de hipócritas luego de que se planeara una conversación cara a cara que luego fue cambiada a reuniones por separados. Bueno, miren estas imágenes. En Brasil, un niño y su abuela sobrevivieron asombrosamente a lo que pudo ser una desgracia. Ambos cruzaban una calle cuando un carro impactó contra otro que estaba estacionado y lo arrastró por la acera por donde ellos pasaban. Sorprendentemente salieron ilesos del aparatoso accidente. Se desconocen las razones que llevaron al conductor a chocar al otro vehículo. Ahora la familia recuerda al incidente como un susto que esperan no volver a vivir. Increíble.